Dos mujeres perdieron la vida luego de que el vehículo en el que se movilizaban cayeran a un abismo en zona rural del municipio de Trujillo, en el centro del valle. El siniestro viajero se registró en la vía que de Trujillo conduce al corregimiento de Venecia, a la altura del sitio conocido como el Batey. En el hecho resultó lesionado el conductor del automotor, quien fue remitido al hospital Santa Cruz de Trujillo. Según las autoridades, el percance se produjo al parecer por una falla mecánica en el vehículo Campero Willis. Entre tanto, las víctimas fatales fueron identificadas como Lady Yurani Yonda López, de 23 años, residente de la vereda La Diamantina, y una ciudadana de nacionalidad venezolana identificada como Patricia Carolina Torres Bolívar. Las víctimas de este siniestro fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal en Tuluá. Las víctimas de este siniestro fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal en Tuluá.